Ya estamos de regreso de Noticias a las 7 AM y que bueno que continúa con nosotros. Ahora le comentamos, tal y como se lo habíamos anunciado antes de la pausa, que el Ministerio de Cultura y Deporte confirmó la realización de una película sobre el atleta Eric Barrondo. Además, ellos dieron a conocer que aportarán 50 mil dólares y que dicho largometraje será dirigido por Jairo Bustamante. Esta es la cifra económica que el Ministerio de Cultura y Deporte pretende aportar para la realización de la película sobre la vida del marchista olímpico Eric Barrondo. Este film será producido por el cineasta guatemalteco Jairo Bustamante, quien dirigió la película Escanul. La cartera cultural busca ser el coproductor de la película. Aquí se conjugan una buena idea y dos personajes fundamentales del país. Jairo, que es probablemente hoy en día el director de cine guatemalteco con mayor reconocimiento, no solo por sus calidades personales sino por la película. Y obviamente nuestro héroe olímpico Eric Barrondo. Aún están en diálogos para afinar detalles, pero se estima que las grabaciones podían iniciar en el segundo semestre del 2017. A propósito de la cartera de cultura y deporte, mediante un acuerdo ministerial, también reconoció al Museo de Arqueología y Etnología como Patrimonio Nacional de la Cultura. A 85 años de su fundación, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes mediante el acuerdo ministerial 1141-2016. Actualmente el museo cuenta con 2.000 piezas en exhibición que retratan el periodo preclásico, clásico y posclásico de la cultura maya. Entre ellas, hay seleccionadas algunas imágenes de valor incalculable. Yo aprovecharía el trabajo que hizo un grupo de arqueólogos en el año de 2003, cuando seleccionaron 20 objetos arqueológicos del museo y los incluyeron en una lista de objetos que no son susceptibles de préstamo y que deben ser resguardados y exhibidos en el Museo Nacional para el conocimiento de la cultura maya. El museo presta servicio principalmente a un 50% de los estudiantes que realizan investigación y a un 12% a extranjeros que visitan el país. El año pasado el museo cerró sus servicios con un total de 60.000 visitantes, como decía la mayoría estudiantes, y dentro de los cuales se incluyen los visitantes extranjeros que representan un 12% de nuestros visitantes. El horario de atención al público es de martes a viernes de 9 a 16 horas, sábados y domingos de 9 a 12 horas y de 13.30 a 16 horas. El costo para público en general es de 5 quetzales y para extranjeros de 60.